Hola amigos, esta vez un nuevo video, esta vez un top de los 10 mejores peces con mala fama. Advertencia, estos peces no son para principiantes, estos peces los recomiendo ya que en muchas ocasiones debido ya sea a la dificultad de sus cuidados o a su comportamiento de estos animales, mucha gente se desanima y no decide en mantenerlos, sin embargo si tienes más experiencia en este hobby, sin duda te encantarán. En el número 10, nos encontramos con el pez navaja, este animalito es un pez difícil de mantener, eso queda en claro, es difícil. Sin embargo a las personas que les apasionan los Monsters Tank, mucha gente se desanima y no los tiene debido a que crece bastante, a que necesita un acuario muy grande, pero principalmente porque en un inicio seguramente se llevaron una mala impresión de este pez, sin embargo este pez te va a encantar, llega hasta los 120 centímetros y puede pesar casi los 5 kilogramos, pero tiene una coloración plateada hermosa y sin duda es una muy buena opción para las personas amantes de los Monsters Tank. En el número 9, el cíclido jaguar, este pez tiene una mala fama debido a su agresividad, es un pez bastante agresivo y muy territorial, sin embargo si tienes un espacio grande, este también tiene muy mala fama debido a su enorme tamaño, pero si tienes un acuario aproximadamente de 500 litros o mayor, este pez es una excelente opción, es un pez con un comportamiento muy agresivo, pero que puede convivir con cíclidos de su misma talla y que sean de un temperamento muy parecido, tiene una coloración dorada preciosa, puede alimentarse de pellets, además de que este pez llega a ser muy resistente a los parámetros de pH. En el número 8 nos encontramos a la Buticoferi, este pez tiene su mala fama también por su agresividad y este pez sin duda es un pez demasiado agresivo, muy muy agresivo, pero hay personas a las que les gustan este tipo de especies que sean bastante agresivas y para aquellas personas es muy recomendable, además de tener una coloración blanca y negra muy hermosa, de la misma forma que el cíclido jaguar, este pez es muy resistente. En el lugar número 7 nos encontramos al Pangasio, o por su nombre popular Tiburón Pangasio, este pez sin duda te llevó una mala impresión, ya que se hizo popular debido a su famoso nombre de Tiburón, pero sin duda te decepcionó al ver que crecía de manera muy grande, que era un pez exageradamente grande y que crecía de una forma muy rápida, sin embargo hay personas que para este punto yo diría que son muy avanzadas en el hobby, que tienen estanques de miles de litros, y probablemente no han tenido los Pangasio debido a la mala impresión que se llevaron cuando estuvieron iniciando, pero el Pangasio sin duda luce muy bien en este tipo de estanques, y para las personas a las que les gustan mucho los peces grandes, este pez sin duda cumplirá con tus expectativas. En el número 6 nos encontramos al pez Parrot o pez Loro, este pez tuvo una muy mala fama debido a que es un pez híbrido, también a que debido a su boca no le es tan fácil comer como a los demás cíclidos, además de ser muy propenso a enfermarse, ¿tiene muchas desventajas? Por supuesto que sí, pero a su vez también tiene muchas ventajas, es un pez muy exótico y que de la misma forma llega a ser muy compatible, si tú eres de esas personas a los que no quieren ese tipo de peces precisamente porque son híbridos, deberías de darle una oportunidad, puede que te guste, puede que no te guste, pero deberías intentarlo, y de la misma forma para las personas que han escuchado de este pez y que les ha llamado la atención, sin embargo no lo han tenido debido a que han escuchado que es delicado, debo decir que sí es delicado, pero nada fuera de lo normal, así que si tú eres una persona que ya está un poco más avanzada también en el hobby, que puede controlar bien sus parámetros de agua y controlar lo que es la compatibilidad en el acuario, puedes tenerlo, en el quinto lugar nos encontramos con un pez que debido a su agresividad tiene muy mala fama, y estoy hablando del rey Midas, este pez no es muy querido en la acuariofilia, bueno este pez podría decirse que tiene dos bandos, es querido y otro es odiado, debido a que es bastante agresivo, pero este pez sin duda es agresivo, sin duda si lo tienes con otro tipo de especies más débiles, por poner de ejemplo un Oscar, lo va a matar, si lo tienes en un acuario muy pequeño, y de la misma forma acompañado de otros peces, los va a atacar, sin embargo si tienes un acuario digamos de 500 litros, este pez puede convivir muy bien con el cíclido jaguar, con el trimaculatum, con el cíclido tejas, por poner de ejemplo, es un pez con una coloración muy hermosa, que es muy resistente a los parámetros de pH, que puede generar una jiva muy hermosa, que muy comúnmente acepta de casi de cualquier tipo de alimento, y que además puedes darle un tipo de alimento especial, el cual lo vuelve más robusto y más impresionante, lo hace ver más intimidante, y si bien este pez perdió mucha fama debido al flowerhorn, también es un pez que a comparación del flowerhorn, es un pez más barato, y que sin duda recomiendo, si no has tenido esta especie, o si te llevaste una mala impresión, si ya tienes actualmente la posibilidad de tenerlo, que lo obtengas, En el cuarto lugar, nos encontramos al cíclido tejas, este cíclido, es el mismo caso que el rey midas, es un pez muy agresivo, y que también tiene muy mala fama, entre algunos acuaristas, este pez también ha sido, muchos de los principales errores, que han cometido algunos acuaristas principiantes, ya que lo han metido con oscares, o con terrores verde, y han visto que este pez, comúnmente los ataca, por lo que lo consideran un pez, bastante agresivo, que no puede convivir con buenas especies, sin embargo, este pez, necesita un acuario más grande, para poder delimitar sus territorios, a que me refiero, por ejemplo el oscar, para que pueda convivir, se le recomiendan 300 litros, si bien, algunos tejas, si llegan a convivir, incluso hasta en menos, este, no, no es tan común, es más común, que se dé, en acuarios mayores a 300 litros, comúnmente en 500 litros, es un pez, muy hermoso, y muy resistente, así que, si tú te llevaste una mala impresión, de este pez, deberías de, darle otra oportunidad, obviamente, recomendable, peces que sean más o menos, de su misma talla, y de su mismo carácter, por poner, nuevamente de ejemplo, el rey midas, el, jack demsey, el cíclido jaguar, entre otros, a continuación, pasarán, algunas menciones, honoríficas, de algunos peces, que pudieron, haber estado, en este top, ocho, ocho. En el tercer lugar el famosísimo gato cola roja ¿Por qué este pez está en el tercer lugar? Este pez sin duda lo compran muchos acuaristas y se dan cuenta que este pez o ya se comió su pez Por ejemplo que lo hayan tenido con terrores verde y que se haya comido a su terror verde O que creció bastante o que de plano es un pez muy agresivo Así que mucha gente decide ya no tener este tipo de especies Pero llega un punto en el que las personas llegan a tener un acuario o un estanque que puede mantenerlo Sin embargo debido a esa impresión que se llevaron ya no lo toman en cuenta Sin embargo para las personas que si se han tomado ese riesgo Se han dado cuenta que es un pez precioso Es un pez que sin duda se pone impresionante y a la hora de darle alimento vivo Y al abrir su boca te deja impresionado Obviamente este pez no ni siquiera para personas avanzadas Yo diría para personas expertas En el segundo lugar nos encontramos a la carpa koi Este pez perdió también fama debido al famosísimo pez dorado o goldfish Sin embargo la carpa koi en algunos lugares es muy querida E incluso se le considera de buena suerte En otros tantos lugares no Pero a que voy con esto Este pez lo venden en mayoreo Es un pez muy común que muchas personas hemos tenido No en las mejores condiciones Pero es uno de los peces que más luce en estanques Sin embargo las personas que llegan a tener estanques Si bien si deciden experimentar a veces con carpas koi La mayoría ya decide experimentar con peces agresivos O peces que en un inicio quisieron tener Por poner de ejemplo al pangasio Y deciden poner de lado a la carpa koi ¿Esto por qué? Porque la carpa koi es un pez tranquilo Que si meterían con estos peces terminaría muerto Además de que si quieren peces tranquilos La mayoría opta por el famoso goldfish Sin embargo la carpa koi Es una excelente opción Si tú buscas peces para estanques Y en el primer lugar El famosísimo pez disco Este pez tiene la mala fama de ser extremadamente delicado Y no lo voy a negar Es delicado Y obviamente No se debe recomendar para personas que estan iniciando Incluso me atreveria a decir Tampoco a personas que estan a la mitad Pero si lo podriamos considerar para personas avanzadas Sin embargo debido a su precio Y a que en muchas ocasiones Se llega a escuchar que necesitan tal filtro Que necesitan tanto dinero para poder mantenerlo En pocas palabras por sus elevados costos en su mantenimiento Mucha gente decide no hacerlo Sin embargo esta especie No por nada es considerada el rey del acuario Y que sin duda se ve espectacular en acuarios Sobre todo si son plantados Bueno con esto hemos terminado Recuerda que contamos con un grupo en facebook El link al enlace al grupo esta en la descripción Puedes estar de acuerdo o no con este video También puedes comentar Que pez crees que debió estar en una mejor posición O que pez crees que faltó Así que esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide acuariosgo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!